K.L.V. Produciendo Miro la TV y me llego a sorprender Por todas las cosas que llego a ver Líderes y pastores solamente quieren tener El money y el cash quieren obtener Hoy en día ya nadie quiere nada serio Por eso es que la gente tira su criterio Hay muchos hermanitos que ya están en el cementerio Y todo porque nadie toma en serio el evangelio Hoy en día ya nadie quiere nada serio Por eso es que la gente tira su criterio Hay muchos hermanitos que ya están en el cementerio Y todo porque nadie toma en serio el evangelio Son amantes al dinero Usan la iglesia y no ponen a Dios de primero Son como judas de traicionero Pa' de raperos lo que están usando es el evangelio Pa' agarrar fama y dinero Y lo que se están ganando Es su gran boleto pa'l infierno Usan la palabra de Dios en vano Ahora un mayor redimido se están quedando Con Cristo no se juega Llega hasta la iglesia pensando que era discoteca Llegan falsos profetas No me asunto de lo que pasa en nuestro planeta Ya no sé ni dónde voy a quedar Sin el infierno del cielo voy a viajar Vivo la TV y me llego a sorprender Por todas las cosas que llego a ver Líderes, pastores solo quieren tener El money y el cash quieren obtener Hoy en día ya nadie quiere nada serio Por eso es que la gente tira su criterio Hay muchos hermanitos que ya están en el cementerio Y todo porque nadie toma en serio el evangelio Hoy en día ya nadie quiere nada serio Por eso es que la gente tira su criterio Hay muchos hermanitos que ya están en el cementerio Y todo porque nadie toma en serio el evangelio Sé bien lo que tengo Y para Dios uso mi talento Muchos no creen en mí Pero no me importa porque en esto pongo sentimientos No me pueden derrumbar Pues soy fuerte como el cemento Muchos a mí me tiran Pero yo sigo de pie a que lo siento Llamarse cristiano en estos tiempos es fácil Tirando realidades sin tirar mi versión de la praxis Yo estoy en mi vida No me meto en tu vida pa' no chocar mi taxi No me importan los comentarios de religiosos Pero tampoco apoye ideas de necios Viven un evangelio libre según su preferencia Vaya que maltercio Viven la TV y me llego a sorprender Por todas las cosas que llego a ver Líderes y pastores solamente quieren tener El money y el cash quieren obtener Hoy en día ya nadie quiere nada serio Por eso es que la gente tira su criterio Hay muchos hermanitos que ya están en el cementerio Y todo porque nadie toma en serio el evangelio Hoy en día ya nadie quiere nada serio Por eso es que la gente tira su criterio Hay muchos hermanitos que ya están en el cementerio Y todo porque nadie toma en serio el evangelio K.L.P. Produciendo